Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Reviews4All, bienvenido al lugar donde en 15 minutillos te entera de todo lo que ha pasado de ámbito tecnológico en internet. Exacto, comenzamos como todos los lunes hablando sobre noticias relacionadas con tecnología y hoy vamos a comenzar, Carlos, hablando de censura. Porque curiosamente hemos visto como Whatsapp está censurando los enlaces dentro de su plataforma de Telegram, no es la primera noticia que tenemos sobre la guerra abierta de estos dos servicios de mensajería, pero Whatsapp ahí quiere o quiere tratar de acortarle un poquito las alas a Telegram. Esto huele un poco a miedo, ¿no? Esto no se hace en Whatsapp, si eres uno de los principales, esto no me mola nada. Tú, para que lo entendáis, ¿de qué forma está censurando esto? Pues tú normalmente cuando pones el nombre de una aplicación o envías una URL es posible que te lleve a la web o te lleve incluso a Google Play para descargar una aplicación. En este caso, si tú utilizas Telegram en todas sus extensiones, .com, .es y demás, no te lleva a ningún sitio. La verdad que es bastante curioso. Sería peor todavía que te llevara al enlace de Whatsapp para descargarte, ¿no? Ya sería, ah no, porque ya estás usando Whatsapp, bueno, en fin. Sería como un bucle sin fin. Exacto, Carlos. Vamos a continuar hablando de una noticia que, bueno, puede levantar algo de polémica, ya que Antutu se ha actualizado su última versión y una de las cosas que hemos visto una vez realizada esta actualización es que el procesador que domina además con mano de hierro esta lista es el procesador Dual Core del iPhone 6S, este chip A9, pues parece ser que en Antutu, ya sabéis que nosotros lo cogemos siempre un poco con precaución, domina claramente. Sí, y para que tengáis un poquito la idea, al final esto te arroja, realiza diferentes pruebas y te da una puntuación final para que veáis un poquito cómo está el panorama. A día de hoy, el que he estado mirando, tenía muchas ganas de probar también en este caso en Antutu for All, es el Mate 8 de Huawei que alcanzaba los 92.000 puntos después de diferentes pruebas. Pues hagan cuidado porque el iPhone 6S que ya os adelantamos, que esta misma semana vamos a tener el análisis en esta casa, alcanza los 123.000 puntos, una demostración más que los procesadores, que los núcleos, no lo son todo. Y oye, aquí tenemos, para el que le gusten las cifras, una demostración clara. Sí, exacto. Nosotros siempre decimos que esto no es 100% representativo de lo que luego vas a tener con el terminal, pero sí que es verdad que es una forma de tener una cierta aproximación, de poder ver con algo, medir este rendimiento de algún modo. Pues bueno, que sepáis que pinta que el chip A9 va bastante bien. Lo que también pinta curioso, Carlos, sería el iPhone 6C. Ya sabéis que apareció el 5C, tuvo muchas críticas. Un iPhone fabricado en plástico que levantaba, bueno, muchas suspicacias con esto. Parece ser que esta evolución sería más premium que lo anterior. Sí, y bueno, y veremos si esto al final afecta un poco al apartado económico, que es una de las principales fuerzas que tiene este tipo de dispositivos. En este caso, como dice ya, fuera policarbonato de colores que era bastante simpático, pero bueno, había gente que no lo podía gustar. Y acabado metálico con diferentes colores también. Me parece a mí que la paleta de colores así bastante atrevido se mantendrá, pero no el material de construcción. Y luego también veremos si el tamaño se ve repercutido. Ya sabéis que el iPhone 5C tenía 4 pulgadas. A día de hoy parece prácticamente inconcebible que haya un smartphone de esas dimensiones. Pero quizás siguen apostando por ello. Sí, veremos. A ver, la verdad es que, bueno, podría ser interesante si lo hacen bien en esta ocasión. El 5C fue muy criticado. Veremos a ver este 6C que ha tenido como poco hype, ¿no? Y esperaba como más repercusión de esto y parece que ha pasado un poco sin pena ni gloria. Como pasó el 5C, ¿no? Veremos, oye, porque no creo que lo de fenestren y digan, no, ya no hacemos más terminales de este tipo. Veremos siempre si es interesante un iPhone, en este caso, de 500 euros. Exacto, vamos a continuar. Otra noticia relacionada con Facebook, que no fallan, ¿eh? No falla Google, no falla Apple y no falla Facebook tampoco. En esta ocasión ya hemos hablado últimamente de algunas novedades relacionadas con la música en la red social del señor Zuckerberg. Que el tío va tan sobrado que dona el 99% de lo que tiene. Respecto. Respecto tal, o sea, muy jefes. Esto es, hay sacadas de chorra de muchos índoles. Pero esto, en cuanto a solidarias, o sea, más que has hecho, Marc, o sea, eso sí. Ya has cumplido. Pero es su propia fundación. Para toda la humanidad. Pero también es un poco trampilla, ¿no? Bueno, oye, pero mejor eso que no... No se va así en el chindre, no se va a grintir. ¿Tú qué has donado? Yo... Da igual. Continuemos. Pues parece ser que tendremos... Yo voy a decir una cosa muy desagradable. Tendremos retransmisión de vídeos en directo desde Facebook. Una opción más al estilo Periscope. Directamente, como puedes actualizar el estado, subir una foto, etc. Tendrás un botón a través del cual podrás retransmitir en directo, en streaming. Y, hombre, a mí me mola eso, ¿eh? Sí, mola. Yo la verdad que no le saco mucho partido, pero puedo entender que tiene muchísimo sentido. Y luego, además de esto, vamos a poder interactuar con nuestros seguidores. Nos avisará de cuántos contactos que nosotros tengamos agregados están visualizándonos. A quién queremos compartir este tipo de publicaciones. Bueno, parece que el streaming en directo cada vez es una realidad. Nosotros, el Periscope, la verdad que lo utilizamos va bien poco. Sí, pero en los eventos, para contar un poco lo que pasa, nos va bien. Puede estar bien. Así que en Facebook, quién sabe si en un futuro próximo lo vamos a hacer. Y otra cosa que en el futuro próximo, o ya casi inmediato, estamos visluprando muchos dispositivos, es el USB tipo C. Y es que en este caso vamos a contarte alguna de las mejoras que tiene. No solo te creas que esto permite que sea reversible, que es una de las cosas que más suele vender para el gran público, sino que el aumento de transferencia es mucho mayor. Y esto sobre todo gracias a Thunderbolt número 3. Exacto. Cosas que veremos, Carlos, con esta nueva tecnología. Pues gracias a Thunderbolt 3 veremos tasas de transferencia. Lo voy a leer de 40 gigabits por segundo. Y esto hará, como hablábamos anteriormente, que esta gran resolución 4K, que ocupa mucho nuestros discos, pues podamos hacer transferencias de una forma relativamente rápida. USB tipo C, de verdad. Yo estoy muy convencido de esta nueva tecnología. Además, nos servirá no solo para transferir archivos, para cargar el móvil, será como un estándar para muchas cosas y le vendrá muy bien a 4K. Y también que sepáis que tiene la particular el poder replicar dos pantallas 4K simultáneas con una tasa de refresco de 60 Hz. O sea, también importante para poder consumir todo este tipo de contenido multimedia. Iremos también informando de estas mejoras tecnológicas. Muy bien. Yauma, siempre tú decías que Google siempre sale, que Apple siempre sale, pero es que Microsoft tampoco falta la cita jamás. Y es que en este caso Microsoft pretende levantar Windows Phone con las aplicaciones universales. Hace pocas semanas, no sé si recordarás, que dijimos que había quedado un poquito en saco roto el Project Astoria, aquel proyecto con el cual se podían portar las aplicaciones de Android o Windows Phone de forma sencilla. Y en este caso, la gente de Microsoft quiere dar un paso adelante diciendo oye, creemos que para que esto funcione, tenemos que hacer que sea fácil que las aplicaciones para el escritorio se puedan portar a dispositivos móviles. Exacto. Es la estrategia de Satya Nadella, ¿no? Él cree mucho en eso. Parece ser que las aplicaciones Android corriendo en Windows no va a suceder, pero sí que al menos lo que ellos intentan es que los desarrolladores hagan una aplicación para Windows 10 y esta pueda correr en cualquier dispositivo. No se trata incluso ni de portarla, sino de que sea realmente nativa y funcione en todos los dispositivos de la misma manera. Como estrategia pinta bien, la gran pregunta es ¿tendrán tiempo de ejecutar esto antes de que el agua les llegue al cuello? Antes de que Apple y Google estén ya muy por delante? Pues lo veremos. Veremos. Oye, Windows 10 es una de las más importantes. Ahora en breve intentaremos analizar el 9.50, el 9.50 XL para ver qué sensación nos deja, pero sin duda al final lo más importante son las aplicaciones que os vamos a contar a todos vosotros. Jaume, hablamos de retrocompatibilidad. Sí, efectivamente. Sí, sí, lo has dicho muy bien. Hablamos la semana pasada sobre la retrocompatibilidad de PlayStation 4 con juegos de PlayStation 2. Pues bien, esto ya es una realidad, es efectivo, pero parece ser que están habiendo algunas quejas, sobre todo en cuanto a que tenemos poco catálogo, tampoco el precio parece el más adecuado. Tenemos a día de hoy, Carlos, 2, 4, 6, 8 juegos disponibles de PlayStation 2 para poder ejecutar en PlayStation 4. Y bueno, unos precios que rondan los 15 dólares, no parece la mejor forma de ejecutar esto. Sí, y luego que sepáis que en este caso, tres de ellos son sagas de grande foto, que a mí ya me está bien, pero bueno. Y juegazos, ¿eh? A mí, particularmente, el Vice City y el San Andreas me parecen de lo mejor. Sí, el momento de esa bicicleta que no es San Andreas, cuando cogías al CJ y subías la colina, es un momento mítico en... Se clavó en nuestra retina. Que sepa que en este caso es en resolución Full HD, pero no es una remasterización, sino que es una virtualización de estos juegos. Y luego, sobre todo eso, nos parecen caros, nos parecen pocos, sobre todo si los comparamos con las alternativas de Xbox One, que tienen más de 100 títulos, y en este caso, del Xbox 360. Nos han saltado dos generaciones. Claro. Así que, bueno, veremos qué hace Sony con esto, pero si esto es lo que se va a quedar, oye, una decepción bastante grande. Sí, la verdad que sí. Esperemos a ver si hay una evolución con esto, pero sí que es verdad que los usuarios están ahí un poco moscas con el tema. Sí, vamos a continuar, Carlos, hablando con otra noticia. Noticia interesante. Los coches autónomos no es la primera vez que aparecen aquí en las noticias. Va a ir siendo una realidad. Sí. Poco a poco, coches eléctricos, autónomos, una nueva forma de movilidad. Parece ser que los coches autónomos de Google hablarán con los peatones. Tendrán una forma de, bueno, de interactuar a través de señales visuales y auditivas para que el peatón, ya que el conductor de dentro del coche no pueda hacer nada, está con las manos atadas, que el peatón tenga ahí un poco de feedback y sepa cuándo cruzar, cuándo no. Está guay, ¿no? ¡Tira! ¡Tira! ¡Pero pasa ya! ¿Te imaginas que le ponen ese audio? Yo cogería a un señor que trabaja en la construcción, un señor camionero, y que los guste. Como el Manolo Lama de los coches autónomos. ¡Pero qué haces! ¡Pero qué tira! ¡No te pares ahí en medio! Claro, esto parece una opiedad. Es el... ¡Pip! 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 De los coches autónomos. Evidentemente, de alguna forma tienen que avisar al peatón porque estoy convencido que el coche autónomo será capaz de respetar todas las señales, las limitaciones de velocidad, adaptarse a las situaciones, seguramente, pero se adaptará al peatón que se cruza en un semáforo rojo y sale de la nada. ¿De qué forma le avisarán? Oye, que estoy aquí. Parece un tema muy cómico, pero, ostras, muy serio. No, no. Y me gustaría, hablando de esto, me parece interesante, aquí en España se ha regulado ya el tema de los coches autónomos para que puedan circular en nuestras carreteras y el grupo PSA Peugeot ha hecho el primer viaje de Madrid a Vigo, creo que eran, 600 kilómetros con coche autónomo. ¡Fuerte! Sería curioso cruzártelo, a eso que lo adelantas y miras y dices ¡Leñe! Que ahí no hay nadie conduciendo, ¿no? Pero está el tío del conductor durmiendo. O leyendo el periódico, ¿verdad? Lo que está ahí leyendo el periódico y ves que está pasando ahí, ¿no? Curioso e interesante, pero parece ser que es una realidad. Se dice que alrededor del 2020 se da ya algo implantado que tenemos en nuestras carreteras. Yo no tengo ganas de verlo. ¡Qué fuerte! Esto sí que es de esas cosas que parecía ciencia ficción hace cinco años y es una cosa que lo tenemos a tocar de los dedos. Y exactamente igual puede parecer de un poco de... para que tomemos conciencia de la situación tecnológica actual es que HoloLens ya permite jugar Halo 5 sin televisor. Ya hemos hablado en más de una ocasión de lo que es HoloLens. No vamos a repetirnos de cuáles son las funcionalidades y de lo que sirve de este equipo de realidad virtual. Pero es que, ojo, yo esto no lo contemplaba. Es cierto que pensábamos que podíamos crear hologramas en nuestra realidad, pero en este caso lo que hacemos es como crear una televisión, adaptar una pared y poder jugar a través de ella. Sí, la verdad es que, bueno, esperamos... Desde aquí yo también voy a decir que en enero estaremos en el Sears de las Vegas y esperamos seguir jugando cosas de realidad virtual. Ya hemos probado HoloLens, hemos probado la opción de Oculus y nos falta por probar la opción de HTC. Que la probaremos, ya hemos recibido un correo para concertar una cita. Exacto. Y la de Sony, que todavía no la hemos probado y a partir de ahí os intentaremos contar un poco nuestra experiencia y ver también cómo estas tecnologías van avanzando, ¿no? Porque cada vez que lo pruebas pasan unos meses y notas como cada vez están mejor, las demos están más curradas y estaremos muy atentos porque en 2016 y esto sí seguro es el año de la realidad virtual. Totalmente, así que nada, te invitamos a que le eches un vistazo a la descripción de este vídeo, vas a encontrar todos los enlaces, en este podrás ver un poquito cuál es precisamente este vídeo, ¿no? Cuando a HoloLens 5 con la HoloLens y le echas un vistazo. Así que nada, esperamos que te haya gustado muchísimo estas noticias tecnológicas y intentamos acercarte las más relevantes, las más interesantes y que creemos que son de tu agrado. Exacto, no te pierdas esta semana en Reviews for All que hay un par de análisis que estoy bastante convencido que te van a gustar. Hasta luego. Adiós.